A continuación, paso a anunciarles los nombramientos. Como vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño Santamaría, que se mantendrá como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, que reemplazará a Pablo Iglesias manteniendo la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se nombra a Ione Belarra Urteaga. Dejará, por tanto, de ser secretaria de Estado para la Agenda 2030. Nadia Calviño, Yolanda Díaz e Ione Belarra son mujeres que, en distintas responsabilidades, han desempeñado una labor destacable en el Gobierno frente a esta pandemia. Han aportado una actitud resolutiva, una disposición constructiva, en los peores momentos de la pandemia. Han demostrado que la fórmula para los grandes consensos son la unidad, el diálogo, además de un esforzado servicio público. Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Debo, además, destacar que el Gobierno de España está entre los más igualitarios del mundo. Tras esta remodelación que hoy estoy anunciando, España se convierte en el sexto país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Consejo de Ministras y de Ministros. Y somos también el cuarto entre los países de la Unión Europea. Somos un Gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Feminista porque ponemos al frente de este Gobierno a liderazgos feministas. Y feminista porque nuestra acción de Gobierno se basa en aplicar la perspectiva de género, haciendo de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres uno de nuestros principales pilares de transformación política, económica y social. Hasta el momento, como saben, contábamos con un Ejecutivo paritario. Hoy contamos con más mujeres. Las mujeres tenían ya un peso específico dentro de este Ejecutivo de coalición. Y desde hoy ese peso es aún mayor, es, si cabe, aún más decisivo. De hecho, cuatro mujeres por primera vez en la historia de nuestro país ocupan las cuatro vicepresidencias del Gobierno. Son cuatro mujeres capaces, competentes, ejemplares, intachables. Somos, con ello, el único Gobierno del mundo con cuatro mujeres vicepresidentas. Su destacada posición es motivo de orgullo para las mujeres de este país y estoy convencido también para muchísimos hombres de España. Con independencia de las preferencias políticas de cada cual, todos los españoles y españolas podemos sentirnos orgullosos al comprobar cómo nuestro país vuelve a convertirse en una referencia internacional en derechos y en libertades. En este caso, en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.